¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Procycling Manager 2023 modo corredor profesional, estamos corriendo el Super Chiro de Italia penúltima etapa de alta montaña saliendo de Aviategrasso con llegada en alto en Alpe Dimera vamos a tener dos puertos antes de la llegada en alto el primer puerto de segunda categoría en Motarone un ascenso de 15 kilómetros con una media del 6.8% y pendientes máximas del 10.1% bastante pesado pero muy lejos de meta terminando el ascenso de ese puerto tendremos una meta volante en Babeno después vendrá un pequeño ascenso, un puerto de tercera categoría en Colmad y Barallo un ascenso de 7.6 kilómetros y después llegaremos a la parte decisiva de la etapa que será este pesadísimo puerto en Alpe Dimera de 9 kilómetros con media del 9.1% y pendientes máximas del 14.2% como podrán ver el perfil de esa llegada en alto es un verdadero muro el que vamos a subir entonces ahí es donde se va a definir la etapa definitivamente la estrategia básicamente será ir bien protegido en el ascenso a Motarone bien protegido en el ascenso a Colmad y Barallo llegar a las faldas de Alpe Dimera bien colocado en la parte frontal del pelotón y ahí voy a pedir que me protejan y dependiendo como nos sintamos los últimos 5 kilómetros será que hacemos si marcamos ritmo a rueda o si intentamos atacar como podrán ver estoy en más 4 así que muy buen estado de forma para esta etapa de alta montaña y Almeida está en más 4 también quien va a ser clave para que pueda afrontar esta pesadísima etapa vamos a activar a los letreros del totem de las general ahí vemos a Yusa o Conor aquí estamos subiendo un paso relativamente tranquilo 140 pulsaciones por minuto ya vamos a coronar la fuga 3 minutos veintitantos voy a subir a 90 ojo aquí con las caídas está lloviendo y es una bajada peligrosa Jordi Meus ahí protegiéndome 5 kilómetros Meus venga uff no aguanto Meus le voy a tener que ir a Bruto Meus o que pase a relevarlo Bruto Meus anda fino vean lo grandote que está este corredor junto a Walter tiene el físico perfecto para Pave y es 63 en Pave pero tiene buen sprint, buena aceleración, buen llano bueno, números decentes y finalmente coronamos y coronamos con 3 gregarios buen número de gregarios considero la fuga a 2 minutos veinte así que esta no va a ser etapa para la fuga y listo señores y señores 19 kilómetros a meta la fuga a 3 minutos con 10 segundos ha vuelto a abrir y ojo porque en la fuga está Guillaume Martín y Guillaume Martín podría llevarse la etapa mientras aquí Bruto Meus que me va a estar protegiendo yo en 87 me parece bien y ahora sí con 44 corredores iniciamos el ascenso a Alpe Dimera a decir Almeida que se tome un gel ataca O'Connor nosotros con los ojos bien puestos en Ayuso Calzoni pasa a protegerme bien Calzoni muy bien que se está viendo somos 33 corredores aquí revienta otro se van quedando poco a poco ahí seguimos con Ayuso y creo que es momento de pedirles que marquen el ritmo ojo porque esto va a ser decisivo ahora sí tengo Calzoni tengo Almeida y yo estando ahí a 4 kilómetros a 3.9 perfecto tomo mi gel ya vamos vacíos de avituallamiento y ahora sí a marcar ritmo venga Calzoni venga venga Calzoni que pase Almeida que pase Almeida Calzoni a mi rueda ojo que se nos están yendo ojo que se nos están yendo blazo vigal van muy duro Ayuso con nosotros venga se está quedando se está quedando Ayuso se está quedando Ayuso ya han llegado plazo vigal uff uff ojo con Félix Gale porque me podría estar brincando llega justo detrás de nosotros llegamos con Ben O'Connor prácticamente excelente trabajo de Calzoni y de Almeida como Gregarios a mi me faltó un poquito pero bueno a final de cuentas creo que le hemos abierto tantito a Ayuso llega Paul es con nosotros llega Hirsi y vean Ayuso hemos llegado como a minuto diez y vean Ayuso vean Ayuso va a llegar junto con Guillaume Martán y Ron Chi y Ayuso llega a dos minutos con un segundo le vamos a recortar tiempo importantísimo aquí llegan Mark Padon y Richard Carapaz y después tenemos a Campo que era con quien estaba peleando la clasificación general la podemos estar firmando y asegurando en estos momentos aquí llega Sean Quinn con Calzoni que excelente trabajo de Calzoni después es a Bonilla Van Enbelt y el gran afectado del top ten en esta etapa de alta montaña ha sido Libay Oliveira quien llega a casi siete minutos madre mía el tapón de Alexander Blasov y Félix Kahl me preocupa Félix Kahl en la general creo que es posible que o me brinque o esté a haya quedado menos de quince segundos de mi posición ahí vemos como Joao Almeida metiendo ritmo yo a su rueda y después estaba Yuzu quien se soltó en los últimos dos kilómetros y medio allá atrás vamos y veamos que ha pasado en la general porque hemos llegado a un minuto con dos segundos y mantenemos el segundo lugar pero vean la pelea como está a una etapa de alta montaña y después la contrarreloj en la etapa final estoy a tan solo tres segundos de Juan Ayuso Félix Kahl está treinta segundos de Ayuso y Ben O'Connor está cincuenta y un segundos madre mía esto está buenísimo somos cuatro ciclistas los que estamos en la pelea por el título del giro y esto muy probablemente se va a definir hasta la última etapa que ojo en la contrarreloj no me preocupan ni Gal ni O'Connor porque son setenta y tres y setenta y uno mientras yo soy setenta y siete y Ayuso es setenta y ocho así que el objetivo es llegar a esa última etapa como líderes y con una ventaja de por lo menos quince segundos sobre Ayuso excelente excelente estamos a tres segundos de ser líderes Joao Almeida también sube dos posiciones y ahora es octavo en la general excelente trabajo en los puntos le recortamos a Paul Penhuet y nos encontramos ya treinta y seis puntos todavía estamos ahí no tan cerca pero con posibilidades en la montaña si estamos lejísimos la de los jóvenes ya está asegurado el mayor de jóvenes y bueno por equipo subimos una posición pero estamos lejísimos del Lustre Crew y bueno eso es todo por hoy amigos nos vemos en la siguiente con la última etapa de alta montaña saludos gracias gracias gracias